Gracias, Servando. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Interviene Luis Irastorza Rui Gómez. Luis es un buen amigo, es ingeniero de caminos, canales y puertos, es licenciado en ciencias empresariales, socio director de Tecnopen y es consejero, ex consejero, que hasta hace poco ha sido, es ex consejero delegado de Desarrollo Urbanístico de San Martín. Cuando quiera Luis, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al Instituto de la Torroja y en la persona de José Antonio Tenorio a la oportunidad de presentar hoy nuestras ideas y, fundamentalmente, este proyecto, el proyecto TOBEM, de eficiencia energética en edificios de oficinas. Bueno, mi presentación tiene estos puntos. En estos puntos, básicamente, voy a contextualizar un poco este proyecto. Voy a hablar un poco de la energía y emisiones, el peso de la edificación. Voy a caracterizar un poquito el parque edificado en España, porque para abordar un problema lo primero es conocerlo, parece claro. En el punto tres voy a hablar un poquito de la coyuntura de la edificación, porque es muy importante. Claro, este tema de la eficiencia energética es muy importante, pero lo que nos preocupa primero es que sea posible abordarla, que haya trabajo. Entonces, voy a hacer un análisis personal absolutamente y original, con lo cual asumo toda la responsabilidad de lo que voy a decir aquí, de cómo yo veo el futuro del sector. Voy a entrar en el tema de sostenibilidad y eficiencia energética, desde los dos puntos de vista, de los agentes del mercado y de la regulación. Tengo que hablar del condicionamiento climático, si hablo un poquito más a largo plazo, aunque hay una gran incertidumbre sobre ese tema, y voy a entrar en el proyecto TOBEM y hasta los objetivos, para dejar luego paso a Jordi y a Carlos la explicación del mismo. Bien, bueno, pues entrando directamente en Arina, bueno, este es el flujo de la energía en España, es el Observatorio de Energía de la Universidad de Comillas, que traduce datos oficiales, he quitado las cifras, pero ahí ven con claridad, digamos, este es el flujo global de la energía, en la parte izquierda es la energía primaria, digamos, combustibles fósiles, esta línea de puntos sería, digamos, la entrada a la frontera nacional, digamos, importamos la mayor parte del crudo, es obvio, importamos también gasóleo, gas natural, carbón, el combustible nuclear, y obviamente las fuentes renovables, sin embargo, son locales, pero ahí está a escala, o sea, digamos, está absolutamente a escala, o sea, ya vemos un poco en orden de magnitud, prácticamente antes ha comentado Luis, el tema de la dependencia energética, la dependencia energética es el 75%, pero si consideramos el combustible nuclear, la dependencia sería en torno al 90%, porque el combustible nuclear no se produce en España, y si en esas cifras del 75 que da el Ministerio, siempre considera que la tecnología nuclear es autóctona, y en realidad el combustible no lo es. Bien, bueno, pero esto sí, fundamentalmente, es para contextualizar qué es la edificación, la edificación de la energía final a la parte de la derecha, o sea, la energía primaria, la energía final está en la parte de la derecha, hay una parte, obviamente, de pérdidas, que es el entorno del 30%, del 70% de energía final, pues la edificación sobre la energía final consumida, aproximadamente es el 32%, el resto, básicamente, de los dos grandes bloques serían industria y transporte, la edificación estaría junto con el, en este esquema, estaría junto con el sector primario, ¿no? La edificación, básicamente, tiene dos sectores, el sector residencial y el sector terciario. Bien, eso que son aproximadamente 1,08 exajulios, es decir, 10 a la 18, 18 ceros, como consumo de energía final se divide en dos partes, el 59% residencial y 41% terciario. Bien, hay que tener en cuenta que, en España, la edificación residencial representa el 86,5%, como veremos más adelante, luego la intensidad energética del residencial es considerablemente más baja que la intensidad energética, es decir, la energía por metro cuadrado consumida por el terciario. Bien, entonces, otro factor que ya se ha enunciado aquí, digamos, porque voy a hacer una perspectiva un poquito más de largo plazo, es el tema del CO2, es el flujo del CO2, cuidado, CO2 de la energía, no estaría aquí incluido el CO2 de otros sectores, fundamentalmente el sector agricultura y bosques. Lo mismo, la línea de puntos es la entrada, digamos, de la importación, la frontera nacional, entonces aquí, obviamente, las energías renovables ya no producen emisiones de CO2 y aquí estarían las emisiones atribuidas a los sectores finales, es decir, a la energía final, ¿no? Lo mismo, la edificación, digamos, son últimos datos publicados, 2012, del Ministerio de Industria, la edificación supone aproximadamente el 30% de las emisiones derivadas de la energía. Las emisiones derivadas de la energía son aproximadamente, en España, el 75-76% del total de emisiones globales de CO2. Entonces, lo mismo el residencial, por casualidad, supone que es el 59%, no el 59% en energía final, el 59% en emisiones, del cual, como he dicho antes, ese 59% es el 86,5% de la subida edificada, que emite el 59% de las emisiones de la edificación. Y el terciario, o sea, todos los demás usos, fundamentalmente comercial, oficinas, hospitales, hoteles, el 41%. ¿No? Bien. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que en esos datos que he dado con anterioridad, claro, hay un tema relevante, no, solo se incluye el uso y explotación del edificio, o sea, no incluye lo que sería el ciclo de vida. En el ciclo de vida hay, fundamentalmente, una partida que es la más importante de todos, que es la energía en la fabricación de los materiales. No hay datos fiables, vamos, prácticamente yo diría que son datos ni siquiera a nivel global, pero, bueno, digamos que solamente estamos viendo cuál es el coste del uso y explotación del mantenimiento de las condiciones de habitabilidad dentro del edificio, no el ciclo de vida, que sería la demolición, el transporte y, por supuesto, la energía de los materiales. Eso es un relevante en España porque en los datos últimos, los únicos datos que se han publicado, que publicó en concreto el Ministerio de Vivienda, cuando se construía mucho en España, es decir, son datos del año 2007, la energía de los materiales suponía aproximadamente el 50% de la energía de uso y explotación, o sea, no es una partida pequeña, es lo que hay que decir, ¿eh? Ahora, obviamente, que estamos en ritmos de construcción pues enormemente bajos, con viviendas terminadas, pues, como veremos luego, 40, 50, 60 mil viviendas, sería mucho más bajo de lo que fue entonces, digamos que ahora a lo mejor podría ser el 15, el 20% del uso y explotación. Bueno, entonces, sobre, esta sería la energía final sobre la energía total y el CO2 de la edificación sobre el CO2 de la energía, digamos, para contextualizar un poquito de España, en España sería el 32%, datos del 2012, de la energía final de la edificación con respecto a la energía final total, el 32%, es decir, que cualquier política energética tiene que considerar claramente la componente de la edificación, parece claro, por eso se está haciendo, en cuanto al CO2, cualquier política de limitación de emisiones tiene que considerar el CO2, obviamente, es el 30%, en la Unión Europea es algo más elevado, porque obviamente estamos en un clima, digamos, sur, donde es menos intenso, sería un clima más benigno que en la media de la Unión Europea, en la Unión Europea sería el 40%, la ratio entre energía final de edificación y energía final total, el 36% de las emisiones de CO2, en Estados Unidos muy parecido, y en el mundo, sin embargo, no hay datos de energía final de edificación sobre el total, no hay datos fiables al menos, y el CO2 de la edificación sobre el CO2 de la energía sería en el entorno del 24%, ¿no? O sea, estos son datos del panel interrogramentado. Bien, entonces, pasamos al punto 2, para caracterizar el parque de edificatura en España, bueno, hay un hecho muy relevante, que se ha publicado en el año 2013, los datos del Censo de Viviendas de Edificación del año que se llevó a cabo en el año 2011, entonces, bueno, pues ahora tenemos una caracterización bastante precisa, se hace cada 10 años, pero los datos se publicaron en el año 2013. Bueno, la vivienda en España, bueno, hay superficie edificada, 2.600 kilómetros cuadrados, esto es muy importante, porque cualquier política de edificación tiene que estar enfocada fundamentalmente al parque existente, al parque nuevo, por supuesto, pero al parque existente fundamentalmente, luego es muy importante saber lo que hay. Hay 2.250 millones de metros cuadrados o kilómetros cuadrados de vivienda, de los cuales se puede actuar, obviamente, sobre la vivienda principal, únicamente son 18 millones, 18,1 millones, hay 3,7 millones de viviendas secundarias, 3,4 millones de viviendas vacías, 9,8 millones de edificios, digamos, o sea que, en realidad, donde se puede actuar serían sobre las viviendas nuevas, por un lado, y sobre las viviendas existentes, que son 18,1 millones, de los cuales la tipología es 33% unifamiliar, 67% colectiva, no está representado en las viviendas secundarias, hay más tipología unifamiliar que colectiva, y en las viviendas principales, además, hay más tipología colectiva que unifamiliar, el número de personas por hogar ha variado considerablemente, hemos pasado de 2,86 a 2,58, o sea, es una persona por hogar, y el régimen de pertenencia, conocemos todos, prácticamente el régimen de propiedad es un 80%, alquiler un 13%, y resto un 8%. Sobre la tipología de la edificación de la vivienda principal, claro, vivienda, sistema de calefacción central, solo tiene el 10% de las viviendas, individual el 46%, y no tienen calefacción, pero sí aparato, algún aparato para calefactar parcialmente, el 29%, y sin ningún tipo de calefacción, el 14%, y estamos hablando de vivienda principal. Sobre la antigüedad, bueno, es un parque muy nuevo, el parque edificado en España es un parque muy nuevo, el 80% es de menos de 50 años, esto en países como Francia o Alemania sería un porcentaje, probablemente, por debajo del 40%, edificado en los últimos 50 años, el 44%, menos de 30 años, hemos tenido una intensidad edificatoria muy profunda hasta hace muy poco, y bueno, este cambio, digamos, de modelo económico, es evidente que la construcción es un cambio estructural muy profundo, pues vamos a pasar a un nivel de construcción mucho más bajo, luego, digamos que es un cambio de ciclo, parece claro, ¿no? En cuanto a la superficie terciaria, de los 350 millones de metros cuadrados, fundamentalmente, es comercio, oficinas, ahí ven los porcentajes, 21% comercial, 23% oficinas, bueno, son datos de que hizo la Comisión Europea para, que hizo a nivel de Europa para caracterizar bien el parque edificado. Bueno, sobre las emisiones de CO2, que sería la otra componente, digamos, de la caracterización del parque edificado, ha comentado antes Luis Vega, claro, el objetivo 2050 es pasar a 3 kilos de CO2 metro cuadrado útil, esta es una cifra que uno puede no decir nada, pero, 3 kilos metro cuadrado de la superficie, del parque edificado completo, o sea, del parque completo, de lo nuevo y de lo viejo, pero lo existente está en 54 en la Unión Europea y en 30 en España. Luego, claro, parece claro que, aunque el porcentaje de rehabilitación fuera, es por debajo del 1%, vamos a simplificar y vamos a decir que es el 1%, en España probablemente estamos en porcentajes de rehabilitación profunda, pues, muy por debajo del 0,5%, es decir, en 40 años se rehabilitará el 40%, dentro de 40 años el 60% sería lo existente. Luego, aunque las nuevas viviendas fueran emisiones nulas, si construyéramos con el 60% y no actuéramos sobre el parque edificado, en España las emisiones por metro cuadrado útil, teniendo en cuenta que el 60% seguiría existiendo, sería 0,6 por 30 son 18 y en la Unión Europea 0,6 por 54 son 32. Es decir, no es posible de ninguna manera cumplir con un objetivo de 3 kilos CO2 por metro cuadrado útil, que es la hoja de ruta del 2050, si no se actúa sobre el parque edificado, además de una manera muy relevante, es decir, porque obviamente las nuevas edificaciones por lo menos en los próximos 10 años no van a ser de consumo nulo, ninguno de los países, hemos estado viendo un poco lo que se está haciendo en Alemania, en Dinamarca, pero ninguna llega a emisiones nulas en el 2020 y está muy lejos además de la rentabilidad económica todavía, hay que actuar sobre el parque edificado, o sea, eso es un poco el mensaje que quiero establecer dando estas pinceladas, digamos. Bueno, entonces voy a entrar en un tema sobre las perspectivas de edificación porque todo esto nos interesa mucho por si no cuando tengamos algo de trabajo, entonces parece que es importante hacer una reflexión sobre el sector de la edificación vamos a decir para los próximos dos, tres, cuatro, cinco años, ¿no? Obviamente el sector de edificación depende de dos factores, el factor, digamos, de actividad económica o PIB y aspectos específicos de la propia edificación, pero aspectos específicos de la edificación hay tres partes, digamos, vamos a decir, vivienda principal, o sea, vivienda de nueva construcción, edificación terciaria, por otro lado, y rehabilitación, ¿no? Que bien, la rehabilitación viene fijada, obviamente, por la obsolescencia y por la obligatoriedad de cumplir con los requisitos regulatorios. Bueno, previsiones económicas, a mi modo, de mi modo de entender, hay muchísimas, pero vamos, yo solo, me parece que las más relevantes son a nivel, digamos, nacional, he puesto aquí las cuatro y alguna con reparos, Funcas, BVA, Banco de España y Gobierno, Gobierno siempre y cuando no utilice como herramienta política las previsiones más o menos, muchas veces más favorables de las previsibles, pero bueno, esto no es así ahora en el último plan que presentó el Gobierno, porque tiene que ser aprobado por la comunidad, por la comisión, y entonces ya no se ha utilizado la herramienta de establecer un objetivo de PIB oficial que no se lo cree ni el que lo está haciendo. A nivel internacional, bueno, las cuatro fuentes claves son el Economist, el Ministerio de Estudios, Mundial e Independiente, la Comisión Europea, la OCDE y el Fondo Monetario. Bueno, ¿cuáles son las previsiones, digamos, publicadas todas en los últimos dos meses de abrir para acá, hacia adelante, hacia aquí? Bueno, el Fondo Monetario Internacional que hace unas previsiones ciertamente con poca credibilidad del marco de reformas que establece un crecimiento de 0,9% para 2014, 1% para 2015 y 1,3% es el único centro de estudios que hace previsiones a cinco años, 1,3% para 2019, vamos a decir, digamos, que hay un cierto consenso más que nunca en que las previsiones de 2014 estarían del 1 al 1,5, 2015 del 1,5 al 2 y 2016 del 2 al 2,5, ¿no? Ya digo que el Fondo Monetario ahí, digamos, siempre, digamos, esta previsiones es de abril, ¿no? Bien, entonces, voy a hacer algunas previsiones sobre el mercado, sobre la vivienda nueva, ¿eh? Fundamentalmente porque es la única información, es un sector donde hay información fiable y, bueno, bien, suponiendo, digamos, suponiendo, no voy a hacer ninguna previsión personal, digamos, suponiendo que el crecimiento sea del 1 al 1,5 en 2014, del 1,5 al 2% y al crecimiento potencial del 2 al 2,5 en 2016 hacia adelante, teniendo en cuenta, además, que hay un diferencial muy relevante entre el gap, o sea, hay un gap, digamos, muy relevante entre lo que se podría producir con la economía, podría producir, porque hay mucho paro y hay mucha maquinaria, digamos, el nivel de utilización de la capacidad productiva es bastante baja, podría haber un gap de producción en España de un 6-7% que nos daría un crecimiento mayor del potencial, vamos a decir, si tenemos un 6%, nos daría 12 años crecer al medio punto más del crecimiento potencial teórico, es lo que quiero decir, ¿no? Teniendo en cuenta, además, la evolución del coste laboral unitario, de saldo por cuenta corriente, de desapalancamiento del sector privado, de un endeudamiento público que debe tocar máximos en el 2017, en principio, de 100 a 105% del PIB y de una cierta peso de la innovación, aquí hago un matiz, digamos, en el saldo por cuenta corriente en el primer trimestre han sido datos bastante negativos, digamos, las exportaciones han crecido un 3%, pero las importaciones un 12,7%, es decir, que ha dado un saldo por cuenta corriente a nivel de mercancías negativo, pero vamos a suponer que esto no se confirme en el segundo trimestre y en adelante. Bueno, pues, entonces, yo sí me creo estas previsiones del 1 a 1,5, el 2014, 1,5 al 2, el 2015, 2 al 2,5 al 2016, bueno, entrando ya en las previsiones específicas de la vivienda, las dos únicas fuentes que dan desagregado a vivienda son Funcas y BBVA, dan la misma previsión, en concreto, Funcas da 1,2 para 2014, 1,8 para 2015, el BBVA 1,1 y 1,9, exactamente lo mismo, 3% en los próximos dos años, pero fíjense que la diferencia que dan en vivienda, digamos, en vivienda estamos aquí, en vivienda 2014, da Funcas menos 4,8 y menos 1,7 por ciento, digamos, en cuanto a contribución al PIB, en el BBVA menos 3,4 y más 4,9, o sea, hay un cambio muy profundo entre estos dos centros de previsión, si hacemos un poco de foco sobre el de Funcas, pues nos va dando, vamos a decir, interanual e intertrimestral, vamos a decir, trimestre sobre trimestre o trimestre sobre el trimestre anterior, pues en realidad nos está diciendo Funcas que hasta el tercer trimestre de 2015 no va a crecer la actividad en el sector de vivienda. Bueno, el peso de la vivienda en España, claro, hemos pasado esta crisis tan profunda que hace que prácticamente no haya ni trabajo ni esperanza en este sector, pues claro, esto, traducido a números, es que hemos pasado del 21,9% de la construcción, el 12,2% del PIB de vivienda es un peso de país en vías de desarrollo, hemos pasado al 4% ahora mismo y la previsión sería el 3,8%, o sea, un peso muy, muy, muy bajo. Bueno, entonces, entrando ya en las viviendas iniciadas y terminadas, las viviendas iniciadas, bueno, hay una reducción muy relevante, digamos, de las viviendas que se están terminando y hay que tener en cuenta en el gráfico de abajo que la vivienda demandada estamos en el entorno de las 150.000 viviendas, teniendo en cuenta que el stock, a su vez, llegó a, tocó máximos en 630, 640.000 en el año 2009, 2010, bueno, pues esto hace, digamos, la demanda por un lado, la falta de viviendas terminadas por otro, bueno, pues muy posiblemente en el año 2013 estaríamos en 495.000 viviendas de stock, el stock técnico es un porcentaje de la demanda de los hogares, de los 18 millones de hogares, es decir, en principio, a mí me parece que si no se construye más de las 30.000 a 35.000 que están iniciando en el año 2016 puede haber grandes tensiones al desaparecer el stock con grandes influencias en el nivel de precio. Y además, si vemos el nivel de precio, el nivel de precio, digamos, este sería intertrimestral, el primer gráfico sería intertrimestral, ya está, digamos, el intertrimestral en el último trimestre, el primer trimestre de 2014 ha sido positivo, este sería la tasa interanual, negativa, pero muy baja, y esta sería el dato interanual del Ministerio de Fomento y una previsión que hace el BBVA que establece en el 2015 variación positiva. En otras partes, en otros sectores, digamos, en oficinas, en comercio, en hospitales, depende también del PIB, pero con dependencias específicas, pues las oficinas obviamente dependen del empleo y hay mucho stock, el comercio depende del consumo privado, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta un factor para futuro muy relevante que es la consolidación de las cuentas públicas, estamos, hemos dicho, 100-105% de PIB máximo de endeudamiento, hay que llegar al 60% porque es una ley orgánica y hay que llegar, con lo cual, la construcción presupuestaria va a durar mucho tiempo. Bueno, el punto 4, la demanda de sostenibilidad, la demanda de sostenibilidad viene regulada por dos factores, fundamentalmente, hemos hablado siempre de regulación, pero hay una demanda obviamente que es demanda de mercado, demanda de mercado, demanda al menos por los agentes del mercado, entonces aquí traigo a colación tres estudios, dos del Economist Intelligence Unit y uno de Macro Hill, el primero estudio uno que es Investing Energy in Europe Buildings a View from the Construction and Real Estate Sector de 2013, realizado en la Unión Europea, bueno, pues se encuesta una serie de directivos de importantes empresas constructoras, agentes del sector y las conclusiones de ese estudio son, bueno, digamos que hay una ambigüedad en la definición del edificio de consumo casi nulo, yo creo que lo hemos visto, no hay claridad que el edificio de consumo casi nulo y de hecho se está definiendo en cada uno de los Estados miembros, los propietarios de las carteras los están empezando a auditar, hay una necesidad de incrementar considerablemente la revisión energética, dicho por los agentes, esto no lo dice por los propios propietarios de inmuebles, por los propios constructores, promotores, etcétera, y luego para atraer inversiones institucionales es necesario objetivos prestacionales concretos, monitorización de resultados, etcétera, el estudio 2, esto es otro estudio también del Economist Intelligence Unit, una entrevista de 423 directivos, ya está en foco mundial, en Estados Unidos, la Unión Europea, China e India, el 63%, para el 63% de los entrevistados la necesidad energética es un factor de gran relevancia en cualquier decisión de inversión, temas muy relevantes como que el 50% considera que el retorno de la inversión, el periodo de retorno debe estar de 5 más años, esto que he hecho hace unos años hubiera dado plazos mucho más cortos, de uno o dos años cambiar los LEDs y retornar en unos meses, y muy relevante, el 75% considera que la regulación de la financiación energética es beneficiosa, yo creo que esto es una realidad, digamos, porque eso es un estudio hecho por el Economist que no tiene intereses específicos en el tema de la financiación energética y el tercero, pues básicamente, aquí destaco también de McGraw-Hill, hecho sobre 803 personas del sector, muy reciente, 2013, lo que viene a decir el 51% de los entrevistados que son promotores, constructores, estudios de arquitectura, estudios de ingeniería, dicen que, piensan que en el año 2015 el 60% de su actividad estará en edificios verdes, cuando este mismo, esta misma, digamos, pregunta se les hizo en el 2000, para 2012, hablaban, solamente el 28% consideraba que iban a tener trabajo en edificios verdes en el año 2012, sin embargo, ahora en el año 2015, es decir, el año que viene, el 60% en el año de su trabajo, piensan que será en edificios de alta eficiencia energética. Bien, por un lado está la demanda del mercado y por otro lado, está el paquete, digamos, todo el paquete regulatorio que ha sido explicado, pero, bueno, lo sintetizo aquí, está el paquete verde, objetivo del año 2020, la directiva 2010-31 que obliga a edificios de consumo casi inuno en el 2020, 2018 de éxitos públicos, la hoja de ruta para una economía baja en carbono que supone que pide un 90% de reducción de emisiones en el año 2050, la directiva de eficiencia energética del año 2012-27 que exige un 3% de rehabilitación energética en los éxitos públicos y que yo dudo que esto es, digamos, a partir de 2014, yo dudo que se esté cumpliendo y ni siquiera en vías de cumplir, al menos en 2014, y, bueno, eventuales exigencias derivadas de un acuerdo climático global, aunque no oculto que aquí hay un gran debate en Europa sobre el coste de su posición de liderazgo en el tema del acuerdo climático, ¿no? Y en España, bueno, toda una batería, digamos, de leyes, la certificación energética, la revisión del documento de ahorro de energía que se publicó en 2013, el Plan Nacional de Eficiencia Energética que se publicó en abril de este año, la transposición que está en curso de la Directiva 2012-2027 de Eficiencia Energética y la hoja de ruta para el cumplimiento de los objetivos de la Directiva de 2010-2031 que, vamos, Luis ya nos ha explicado las dificultades que esto tiene, ¿no? Y una nueva revisión que, obviamente, en la definición de los edificios de consumo casi nulo debe estar antes de, vamos, antes de 2018, obviamente, porque los edificios de consumo de los dios públicos nuevos tienen que cumplir con el edificio de consumo casi nulo, luego tiene que haber una nueva revisión de ese código técnico, esa revisión 2013, tiene que haber una nueva revisión. Bueno, voy a hablar someramente haciendo un poquito más de horizonte a partir de 2020, porque el mundo no se termina en 2020. Voy a hablar del potencial condicionamiento climático. Hemos visto el peso que tiene la edificación en Europa en 40% de energía, 36% de emisiones, entonces cualquier acuerdo climático incrementaría los niveles de exigencia en cuanto a la reducción del consumo energético y de la reducción de emisiones en el sector de edificación, junto con otros sectores, obviamente. El calentamiento global no forma parte de las prioridades de la agenda política y mediática, obviamente, y mucho menos en países como España, donde con la crisis económica que estamos sufriendo, pero bueno, pero es un tema que está ahí, o sea, se ha producido un divorcio entre los discursos energético y climático, fundamentalmente por las reservas inmensas de gas y de petróleo no convencional, que es una revolución de los últimos siete o ocho años, donde prácticamente Estados Unidos va a llegar a ser autosuficiente en unos diez años y además tiene unos costes de energía muy baratos, eso ha generado un debate muy relevante en Europa sobre cuál es el peso, cuál es el coste, digamos, de subliderazgo en este sector, en la cumbre climática del 2011 se llegó a un acuerdo de cerrar un convenio mundial en el 2015 con efectos jurídicamente vinculantes a partir de 2020 y vamos a decir que el programa de actos de los próximos tres años o de los próximos, no, de este año que viene sería ahí en el 2014 hay una cumbre de jefes de Estado en Naciones Unidas convocada por secretario general para avanzar hacia ese acuerdo en 2015 vinculante a partir de 2020 y luego hay las dos cumbres climáticas que se producen cada año a finales de año. Se publicó el informe del panel interwobernamental de cambio climático en 2013 de septiembre en los fundamentos científicos y en el 14 de marzo y abril impactos y mitigación en forma de síntesis pendiente que se publicaron en septiembre de este año y sus principales conclusiones son bueno yo creo que no hay duda ya sobre la sobre la causa antropogénica del cambio climático dice el 95% más que de probabilidad de que más de 50% causado por el hombre en cuanto a previsiones digamos este sería mirando hacia atrás mirando hacia adelante las previsiones en de los escenarios digamos vamos sintetizado incremento de temperatura incremento de nivel del mar incremento de temperatura en un escenario digamos muy intenso de mitigación serían dos de un grado centígrado y 3,7 grados centígrados en un escenario de business as usual y el nivel del mar un incremento de 40 centímetros o 63 en un escenario y 63 en otro escenario bueno esto está representado aquí esto está representado aquí nivel del mar las temperaturas etcétera y una reducción global a nivel mundial para no superar los 2 grados centígrados de incremento de temperatura que es la cifra digamos acordada como objetivo global del 25 al 57% ese rango por la incertidumbre de los modelos y del conocimiento en 2050 y prácticamente emisiones cero en 2100 con un coste en el consumo mundial relevante y cuyo coste se puede estimar aproximadamente en 1,7% del consumo mundial en 2030 2,7% en 2050 4,7% en 2010 bueno paso esto esto explicaré en cuanto a antecedentes del proyecto TOBEM bueno básicamente vemos que la política hemos visto ya en las dos anteriores ponencias más la mía la política energética y climática de la Unión Europea está definida por el paquete verde por la hoja de ruta por la economía de hoja de carbono y por la estrategia de energía de 2030 aunque esta última no está aprobada y hace una apuesta definida y decidida por la eficiencia energética el sector de la edificación representa una parte muy relevante de las digamos de potencial de ahorro como hemos visto muy muy relevante junto con el transporte la que más la directiva de eficiencia la directiva de 2021 de eficiencia energética en la edificación obliga a construir edificios de consumo casímulo que hay que definir que son esos edificios de consumo casi nulo habrá que definirlos hay que definirlos en los próximos tres o cuatro años los estados miembros de conformidad con la Unión Europea deben definir cuáles son lo que es que es los Near Zero Energy Building los NCEP los edificios de consumo casi nulo el incremento de los niveles de exigencia no termina en 2020 digamos que yo creo que es o sea el cambio de paso no es que en 2020 esos edificios de consumo casi nulo esa misma esas curvas que nos llaman preservando de mínimos pues van a ir variando obviamente con la evolución tecnológica de los costes etcétera y bueno yo creo que hay que tener en cuenta siempre este tema del potencial de acuerdo climático que en algún momento tendrá que llegar pienso que llegará esta década aceleraría el ritmo de incremento de prestaciones de los edificios a los agentes del sector claro lo que les interesa son los consumos reales y el potencial de ahorro más que los consumos teóricos de lo que dice el código técnico y esto se ha evaluado con bastante detalle se han analizado las prescripciones del código técnico y las condiciones de operación real para ello es necesario obviamente monitorizar el edificio saber exactamente qué temperaturas qué usos etcétera se están teniendo conocer la estanquidad del edificio para lo que es necesario realizar puras invitaciones es un tema muy relevante porque tiene mucho efecto en el consumo y simular el funcionamiento en condiciones de operación reales en cuanto a temperaturas ocupaciones etcétera porque evidentemente aunque ahí la norma dice 26 grados máximo o 26 grados mínimo en invierno bueno resulta cuando hemos medido ahí están 23-24 y dice 21 grados máximo en invierno y está en 22-23-24 los edificios de consumo de oficinas tienen una intensidad energética de 7 a 8 veces superior a las viviendas por eso nos hemos centrado en los edificios de oficinas y entonces hemos desarrollado este trabajo con financiación público-privada intervenido pues ahí están los patrocinadores el IDAE el Ayuntamiento de Madrid Gas Natural Remica Duch ARMN ASPRIMA etcétera digamos entidades públicas y entidades privadas desarrollado por Aguasol Alia con la colaboración de Salvador Álvarez y los tres objetivos digamos de este trabajo ha sido determinar los costes de inversión y global y global con el uso y explotación a lo largo del ciclo de vida determinar los límites razonables de las prestaciones energéticas de los edificios de oficinas más que nada para iluminar que las exigencias no sean incumplibles y no estén fuera de los marcos digamos de retorno económico en el ciclo de vida y desarrollar una metodología consistente para el diseño un edificio con un coste de global mínimo bien entonces ya en conclusiones digamos me van a permitir aunque lo he dicho todo pero voy a recalcar estas ocho ideas la edificación en España supone el 32% de la energía final y el 30% de las emisiones si España consigue alcanzar un crecimiento potencial del 2 al 2,5% en el 2016 que hay consenso digamos por otro lado entre los estudios no es ningún brindis al sol podrían producirse grandes tensiones en el sector de la vivienda porque está prácticamente los inicios son muy bajos y el stock está reduciéndose a un ritmo bastante elevado la demanda de sostenibilidad y eficiencia energética viene tanto de los agentes como de la regulación o sea también viene de los agentes tanto en la Unión Europea como en el resto de países emergentes la mayor parte de los agentes consideran que es la eficiencia energética es un elemento muy relevante dentro de la inversión la mejora de la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases diferentes y de los agentes nuevos insistentes es un camino gradual y de no retorno no termina nada en el 2020 aunque es un salto cualitativo es una revolución la que nos enfrentamos un cambio de escala y de ritmo un eventual acuerdo climático mundial obligaría a unos aumentos de la velocidad de este cambio obviamente en Europa digo que hay bastante debate sobre el liderazgo o no pero lógicamente el acuerdo debería incorporar a países desarrollos emergentes la necesidad de mejorar de una forma radical la eficiencia energética de los edificios de nueva planta y de los edificios existentes es un desarrollo sin precedentes está claro hemos hablado del 2006 el 2013 un cambio del 35% de mejora de la eficiencia energética en los edificios terciarios y no sabemos los edificios de consumo casi nulo pero probablemente será otro 30 35 40% y luego eso sigue y bueno el proyecto TOBE que hemos desarrollado intenta aportar algo de luz en este camino hacia los edificios de consumo casi nulo y por eso lo hemos abordado y nada más muchas gracias